Vamos ahora pues un pequeño resumen de lo que pasó el domingo anterior en Todos a la Pista Cantando 2, por favor imágenes y mientras pasan las imágenes pues nosotros vamos comentando fue una contienda muy bonita donde todos vieron lo mejor de sí ahí estamos viendo a Eric que cantó muy padre, cantó una de la ley bombota de mi de mi primo Beto Cuevas Beto Cuevas, o al afuera ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Cómo ves? Afuera, no sé si es tonto, es de los caipanes Bueno, se parece uno al otro Fuera de mí, perdón Fuera de mí Es cierto que Oye, espérate, es cierto, es que las revistas también hay encuestas donde dicen que Beto Cuevas y yo nos parecemos bombota Claro, no es de guasa La risa es lo que, qué gacho Más adelantillo por favor Este Vicente, si es tan amable, ese ambientoso, el Eric, míralo, ahí está un poco más para ver si podemos ver otro participante Y pues los jurados, a Jenny, mira, a Jennifer Melgoza, que cantó también muy padre, muy padre, hay que recordar que ya es, digamos, como la segunda vez que participa, entonces ya tiene la experiencia, ya tiene la experiencia Mucha calidad vocal Mucha calidad vocal Esa es una niña de 13 años Esa es una niña de 13 años Pequeñita, es de Luciano Carranza Ella, Lucía Es Lucía Y canta Pero qué bárbaro Tremenda Qué bol, eh Así o más Así o te remojo las tortillas A ver una más, por favor, si usted puede Este, a mi tocayo, muy, mira, ese, ese tocayito que se aventó una buena rola, eh Repunto, yo digo que fue de los varones que mejor actuó Yo pienso que le voy a ir bien Yo pienso que le voy a ir bien ¿Qué? ¿Qué es? ¿Este qué trae tú? Así está, este Hay alguien que cantó la de Aquí estoy Así es, muy bien El último Muy, muy bonita canción Muy bien Miguel Ahí está Miguel Muy intelectual Con el lente y todo Ok, bueno, pues así Es algo de lo que pasó Y mejor que se va a poner Mejor que se va a poner Este, poco a poco fue llegando la gente Fue llegando la gente Y el último Ya estábamos, pues, llenitos, eh Sacando las sillas Sacando las sillas Desde último momento Porque estaba llenísimo Sí, o sea, empezamos pues así Como tranquilón Mar y mira Guau, qué padre Este, valoro mucho La actuación de cada uno de los Concursantes Porque, pues, están ahí presentes Y le dan la magia, pues, al concurso este Para los concursantes hay que invitarlos Para que lleven a su porra Porque es cierto, bonito Cuando alguien sube Hablando de porras, Valeria Llevaba, ella es Valeria Llevaba un porronón Sí, 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 eso es No se dejen hacer menos Llévense a la abuelita A los tíos A los primos A todo mundo Y disfruten de esta Este gran programa Pues, qué te puede decir Nuestro compa Jesús Mira Jesús y Emiliano Ya vimos Ahorita vimos a Emiliano Jesús y Emiliano Ellos son Pues, también otros participantes Un saludo para Emiliano Que viene desde Concepción No, desde la Manzanilla La Manzanilla Ahí está mi compa Jesús Espontáneo Y esa guapísima que está ahí atrás Es Clau La super Clau Ella guapísima a diario Entonces, nuestro compa Jesús Se discutió Cantó con el corazón Que eso es lo importante Y no se quedó así Pues, con las ganas de expresarse Y de cantar la rola que él quería Bien, suracanados Pues, ahí está Emiliano También cantó perrón, eh Cantó perrón Con Emiliano Y ya gustaría su familia Es lo bonito, eh Que es un programa familiar Que une a la familia Que la hace No tienen donde ir A disfrutar un rato familiar Ahí lo pueden hacer Ahí lo pueden hacer Yareni Wow Pues, yo qué les voy a decir Wow Llevaba porra Llevaba cartelón En la Yareni también Sí, también Ahí está Vamos a dejar también Para que se oiga por ti Y aquí nos Aquí vemos a Arni También Ay, un corazoncillo Por ahí va a vibrar ahorita Ahí está Lo estoy viendo Lo estoy viendo Ay, lo de lo del cable Qué cosas Este, pero cantó una canción Creo yo Un poco difícil Las canciones de Río Roma Son Son muy difíciles A veces de entonar Ah Bueno, de repente Quien cante canciones de Río Roma Sabe a lo que me refiero Yo les tengo muchísimo respeto Esta es la versión de Alejandro Fernández Pero no deja de ser de Río Roma Entonces Es más Es difícil Las melodías de los Río Roma Son complicadas Y por los jurados de lujo Este Vemos a Iván También Que cantó la canción de Elefante Esa es la de ¿Cómo se llama? Aquí estoy No, se llama Durmiendo con la Luna Ah, si perdón No, bombota No, cero En Chabelo perdías bombota Así con los títulos de Títulos de Pues qué Pues así se vivió Este primer Todos a la pista Y estoy muy Pero muy contento Gracias de verdad A todos Y Mejor que se va a poner Yo veía que alguien andaba Maratónicamente De un extremo a otro Ahí en el En el Club de Leones Y ese era el Productor Muy que andaba Pero sí Viendo que todos los detalles Salieran muy bien ¿Qué tengo que hacer? Como que trabajo Señor No, no Oye En lo que estuve ahí Dieciocho vueltas Una, dos, tres, cuatro Y ya Ok Sale